Hola a todos, ¿qué tal? Si todavía no me conoces, yo soy Steffi y bienvenidos a mi canal Para los que sí que me están siguiendo ya un tiempo Sabéis que todavía no he hecho muchas cositas para la habitación de un niño Entonces he decidido hoy de hacer algo para la habitación infantil Es una cosita especial, pero también sirve como decoración Y queda chulísimo Si quieres saber lo que es, pues no te vayas Hoy vamos a hacer una puerta para el ratoncito Pérez Es una cosita que cada vez es más popular en las habitaciones de los niños Que ponemos encima el zócaro o en la pared Por ejemplo, al lado de la mesita de noche Una pequeña puertecita para el ratoncito Pérez Que puede venir para recoger el diente Y esos puertecitas los puedes comprar hechas Pero, por supuesto, también puedes hacerlos tú Isa me ha preguntado Si podía hacer una puertecita para su nieta Me parece una idea genial Es una cosa bastante nueva para mí Que nunca he hecho algo parecido Pero creo que me ha quedado súper guay Espero que os guste Y por supuesto que os animáis para hacer uno también Vamos a por ello Necesitamos palitos de helado Esos anchos y las más estrechas Un palillo de madera redondo Una aguja señalizadora Ese es un tipo chincheta pero con un botoncito Una pajita Un trocito de goma eva Un marcarón fineliner Celo estampado tipo washi tape Cuerda Pistola de silicona Tijeras Spray de pintura y lacada uñas para los detalles más pequeños Y espadadrapo Para hacer la puerta Cogemos cuatro palitos de helado grandes Y lo cortamos por arriba y por abajo Para que sean rectos Ahora lo vamos a pegar a la mesa Para que no se mueve Y será muchísimo más fácil Cogemos dos palitos de helado estrechos Y eso lo vamos a pegar a la parte detrás de la puerta Para que se queden juntos todas las maderitas Vamos a poner el palito por debajo Para que podamos marcar perfectamente Donde lo tenemos que cortar Y las lijamos Y luego ponemos solamente una línea fina de silicona Que es más que suficiente para pegar el palito Quitamos el espadadrapo Y lijamos todos los bordes Ahora cortamos la pajita Igual de largo de la puertecita Este nos va a servir como bizagra Para abrir y cerrar la puerta Yo he decidido de pintar estas Con una laca de uñas Porque necesitamos una cantidad súper pequeña Y encima da un acabado brillante Súper, súper bonito Vamos a dibujar las bizagras Tipo estas antiguas Y cuando tienes una cortado Repasas para que los dos sean iguales Y estos también pintaremos con una laca de uñas Y yo aprovecho y hago una segunda capa a la pajita La aguja señalizadora nos sirve como el pomo de la puerta Esa también voy a pintar con otro color de laca de uñas Si este no lo puedes encontrar También sirve un botón, por ejemplo O una chincheta Ahora vamos a pintar la parte delante de la puerta Y cuando está seco Vamos a poner el pomo de la puerta Primero vamos a pasar la puntita por la madera Vamos a cortar con un alicate Ahora está cortado Vamos a tapar la aguja por si acaso Con un palito de helado Y ahora lo pintamos la parte de atrás también De mientras que se está secando Nosotros vamos a hacer la decoración de la puertecita Con esta cinta estampado Esto es tipo textil Vamos a cortar trocitos Lo pegamos alrededor de una cuertecita O un trocito de lana Lo que tengas Y ahora vamos a cortar el triángulo Y esto es el resultado Ahora vamos a hacer la alfombrita En un trocito de goma eva, cartón o papel Lo que tengas por casa Pones un poquito de silicona Y vas haciendo vueltas alrededor Un poquito de silicona Y haces una vuelta Y eso lo repites hasta que llegas Al tamaño de la alfombra deseada Mira como ha quedado Y ahora lo vamos a cortar lo que sobra Y tará, ahí tenemos nuestra alfombrita Vamos a hacer la escalera Cortamos un palito de madera redonda por la mitad Y otro vamos a cortar en tres Para los escalones Lijamos todo Y empezamos de marcar Donde tenemos que poner el pegamento Primero hago un lado Y ahora cuando se secó Hacemos la vuelta Y repetimos a la parte de atrás Pero me parecía súper chuli De hacer un detalle a esas escaleras De coger cuerda Y hacer como unas cruces A cada escalón Lo que hacemos Es cogemos un trocito pequeñito Empezamos por delante Pasamos atrás Y pasamos alrededor El palillo vertical Hasta que llegamos otra vez Delante Y entonces hacemos el cruz Y ahora como tenemos A cada lado el trocito de cuerda Hacemos un nudo detrás Y lo que sobra cortamos Por último de decoración Nos toca hacer El cartelito con el nombre Señor Pérez Este vamos a utilizar Un palito de helado Uno de estrecho Primero lo lijamos Y después con un boli Esos fine line Se llama Que tiene la punta Súper fina Escribimos El nombre de señor Pérez Dos gotitas detrás Y un mini trocito de cuerda Y ya listo Ya tenemos el cartel Encima una hoja de papel Vamos a dibujar Una plantilla para el marco No olvidas de incluir la pajita Que también tiene que estar Dentro del marco Y ahora vamos a cortar Los palitos Grandes A su medida Para hacer el marco De la puerta Pero marcas Y luego cortas Ahora tenemos tres cortados Vamos a pegar Primero estos tres No demasiado silicona Porque si no No queda bonito Porque va a sobresalir Toda la silicona Ahora que tenemos pegado Estos tres Vamos a dejar una marca Con medio centímetro Más de espacio Para que la puerta Tiene espacio Para abrir y cerrar Ahora cortamos El último palillo Y ala Listo Lo tenemos El marco Y cuando la silicona Está seco Vamos a pintarlo también Y ahora vamos a decorar La puerta Con todo lo que hemos hecho antes Ahora vamos a hacer La pizarra de la puerta Para que se puedan abrir Y cerrar Con un palillo redondo De madera Lo medimos Donde lo tenemos que cortar Y lo cortamos Yo he utilizado Un cuchillo De cortar pan Este ya me ha servido Porque es un palillo Super fino Con una gotita De silicona Vamos a pegar Primero La parte de abajo Tienes que poner El palillo Más o menos Medio centímetro Desde el marco Para que tenga Suficiente espacio Para abrir y cerrar Ahora pasamos La pajita Y vamos a pegar La parte De arriba también Con una gotita Y ahora os doy el consejo Como es todo Super justito Mientras que se seque La silicona Tienes que hacer Vueltecitas Con la pajita Porque si ha entrado Un pelín de silicona Entre la pajita Y palito No pasa nada Pero si sigues Haciendo vueltecitas Entonces no se pega La pajita Como veis Tengo un lado feo De la pajita Porque cuando estaba secando Se ha caído Entonces Esto voy a aprovechar Y voy a pegar Justamente La puerta Ahí Para que no se ve Solo ponemos silicona En tres puntitos De la puerta Porque si no Se va a ver Y no quedará bonito Y lo pegamos Esto es un momento Que tienes que aguantarlo Por lo menos un minuto Para asegurarte Que está bien pegado Os voy a enseñar Como hacer un saquito Para el diente Ponemos una cinta O un trocito de tela Lo que tengas Y vamos a hacer Un dobladillo Por encima De un trocito De cuerda O lana Lo que tengas Ponemos una poquita De silicona Y lo dobramos Ahora también Cuando Quieres asegurarte Que la cuerda No se queda pegada Ahí dentro Tienes Mientras que se seca Vas moviendo La cuerda Medimos Hasta donde Más o menos Necesitamos La cinta Y lo cortamos Vamos a hacer El dobladillo De otro lado Ahora que tenemos Esto Y vamos a poner Silicona A los lados Para doblarlo Y ya tenemos Listo El saquito Y ahora Que ya pueden cerrar Y abrir la puerta Será súper chuli Si ponemos algo Detrás de la puerta No solamente Porque es chulo No También porque Nos sirve Para poder Colgar La puerta En la pared Muchísima más fácil Con por ejemplo Celo de doble cara Vamos a coger Un trocito De cartón Y vamos a marcar Con un lápiz Justamente El trocito Que necesitamos La cortamos Puedes imprimir Una imagen De internet O puedes hacer Un dibujo Como he hecho yo Y lo pegamos Encima del cartón Una vez pegado Vamos a cortar Los trozos De papel Que sobran Y con cuatro gotitas De silicona Pegamos El dibujo De atrás Mira que chuli Ahora sabemos A donde se va El ratoncito Pérez Pero como sabéis Tengo dos niños Así que aprovechado Para enseñaros Una versión También para los niños Si te ha gustado El vídeo No olvides Aquí abajo De darme Un me gusta Si tú también Tienes sugerencia Para un tutorial Aquí abajo Siempre puedes dejar Un comentario Muchísimas gracias Por haber visto Mi vídeo Y yo te espero Aquí Para el siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal!